Dani Romo se había reivindicado incluso como que no soy solo el de las charlas, que no soy solo el mi niñito, que aquí hay mucho trabajo detrás y esto es lo que venía a reivindicar Dani Romo en la entrevista previa. Es que es eso, que yo veía que el Rayo estaba ganando, pero a la vez ves que hay gente que Rayo es más fácil de escribir que Saiyan porque es una Y que es más difícil. Y el primer balón que ya va a caer de la jaula es para un Román Alegre y es que creo que Dani Liñárez ha ido más a presionar. Se va hacia afuera, Liñárez, le está ganando, le está ganando, le está ganando, finalmente le gana Román, sigue Liñárez y hay penalti. Pol Lechuga lo arrolla. ¡Hay penalti! No se va a jugar el 3-3. Vale, no hay nada, no hay nada, rectifico penalti, las han caído lo suficientes. Pues no suficientes, ahí está el árbitro. Nada. Cuatro contra cuatro, de hecho entró Eric Jiménez para el Rayo y entró Augusto por parte de los Saiyans, este es Gero. Gol, 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 gol. El pase de Dani Liñárez dejando solo a Gero, que ha tenido que apartar el balón de las manos de Pol Lechuga. Buen pase ahí. Tienen que hacerlo efectivo, ojo con Fraile, y la tiene Dalí Pérez, uy, regalito. El balón y gol, 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 pues no lo parecía, no lo parecía, y el balón acaba dentro, gol de Eric Jiménez, que se aprovecha de ese error. Agarra, le pide rematar, penalti. Y este va a ser penalti. Y esto va a ser penalti. Y Frank, pita el gol de Girodo. Allá va Lignares, gol. Se disculpa, Dani Lignares como buen extra-rayista que es. No me parece muy claro, y es fuera. Aunque claro, no se puede revisar porque es fuera del área. El centro del córner, John Paul, gol. Bueno, yo creo que… Con la ayuda de Maño. No está Grefusito pa' trotes. No está Grefusito pa' trotes. ¡Ay, mira lo que trae! El uno contra uno, con portero. Se quiere ir hacia afuera, se va, se va, se va. Se va de por lechuga, el remate, golazo. ¡Qué golazo! ¡Golazo de Girodo! Y esto se hacia afuera, le gana la partida a Gokreile. Porque este tío no era la estrella del rayo de Barça. Y también se va de por… Se la quiere llevar Lignares. Otra vez Joan Poc. El balón no supera la divisoria, así que no hay campo atrás. Bueno, pide Joan Poc la falta. ¡Oy, oy, oy, oy! Esto es lucha Gregor Romano. Ha pasado algo. No me chilles, tranquilo. Escuchamos. Allá va Dani Lignares. Dani Lignares. Se la tira larga. Se va de por lechuga, por lechuga. ¡Golazo parado! Así que el arma secreta valdría ya, ¿no? Digamos. Con lo cual, jugadores firmes muy bien. Partido en el que el gol va caro. Pero el pase es precioso de Dani Santiago para Paranqui. El balón de Hugo Fraile arriba. Puede ser bueno. Ojo, ojo, ojo. Lignares arriba. Lo que reclama Rayo es que no hay suficiente... En un partido igual, Marcó Fichero. ¡Uh! El remate de Eric. Toca la barrera. Saque de banda. Comodín. O sea que el cambio es el 3-100. Es para que Lignares tire. Allá va Lignares. Un, dos, tres, pasos... ¡Para Dani! ¡Ay, Dani! ¡Pol! ¡Pol lechuga! ¡Victoria! ¡Para unos Saiyans que están intratables! Gran victoria al conjunto de Grefg. Ha aguantado esa última donde tapó muy bien por lechuga. Jero, prime MVP. Jugabas contra tu ex equipo, pero te hemos visto celebrando con ganas ese gol, ¿eh? Bueno, ha sido un poco la emoción del momento. No lo quería celebrar. Tengo un gran recuerdo de Rayo, sobre todo de Spurs, que es el que permitió estar aquí. Pero bueno, es la emoción del momento. Se discutían los presis por el añadido. No sé si tú has visto bien que fuesen dos minutos. Bueno, han sido tres, que yo creo que está bastante bien. Por lo que se ha jugado, solo ha habido una carta de penalti. Tres minutitos va bien. Y ya en lo deportivo, victoria importante porque os vais al parón líderes de momento. Sí, sabíamos que este partido antes del parón iba a ser muy importante. Nos vamos de vacaciones líderes de momento y muy contentos. Pues enhorabuena por la victoria y por el prime MVP. ¡Gracias!